Me encuentro con Pablo Kessman, Pablo abogado y también médico y especialista en medicina legal y bueno y todo esto que tiene que ver con también cosas jurídicas y la salud. ¿En qué momento nos encontramos con respecto a eso? Bueno, por lo menos en lo que compete a nuestra República Argentina, en agosto del 2015 todo el mundo se da a acordar que se unificó y se, digamos de alguna manera, lo que era el Código Civil con el Comercial. Entonces ahora tenemos desde agosto del 2015 lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación. En algunas cosas, digamos, si bien ha seguido respondiendo a las pautas que teníamos antes del 2015 en otras cuestiones sí se ha modificado. Entonces, desde el punto del ejercicio del arte de curar, algunas cosas permanecieron relativamente igual, por lo menos en lo conceptual, y otras cuestiones sí han sufrido cambios de importancia. Uno de los principales, por lo menos, es lo que tiene que ver con la prescripción de, digamos, de la acción que le llamamos nosotros. Es decir, el tiempo entre que nosotros realizamos un acto del arte de curar y nos pueden llegar a demandar. Ese plazo, que anteriormente era de 10 años, actualmente, a partir del año 2015, pasó a ser de 3 años. Entonces, a nosotros eso nos significó, digamos, es importante. Qué bueno, porque uno siempre dice que los tiempos de la justicia no son los tiempos nuestros, de las personas, pero también esto, digamos, esta evolución, ¿cómo está Argentina, posiciona, con respecto al resto del mundo, o cómo es en estas cuestiones en otros países? Bueno, digamos que siempre lo que es la tendencia es a la globalización. Es decir, que todas las cosas que en otras partes van avanzando en relación a la legislación salud, van llegando a Argentina, y nosotros también tenemos cosas que otros países van tomando. Específicamente, enfocándonos en el tema de la estética, sí somos conscientes que siempre se nos exige un poco más en cuanto a tener un buen consentimiento informado, a tener una muy buena historia clínica. Bueno, es decir, los jueces a lo que es la actividad estética la miran, digamos, que con lupa. Quizás cuando hablamos de otras especialidades, digamos, siempre está la objetividad, digamos, que debe tener el magistrado, pero la actividad, todo lo que es estético, la verdad es que ponen como mayor énfasis en esta cuestión documental, por lo menos, que es historia clínica y consentimiento informado. Generalmente, nosotros, el inconveniente que tenemos a veces es que no nos quieren, en general, al paciente, no le quieren, digamos, dar la historia clínica. Siempre es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la legislación, la Argentina y en todas partes, la historia clínica en realidad pertenece al paciente. El profesional, o en todo caso, el director de una institución, podemos decir que es el garante de esa historia clínica, pero debemos tener en cuenta esto, que cuando nos piden una historia clínica, nosotros debemos entregarla al paciente porque en realidad pertenece al paciente. Por ahí tenemos que hacer una salvedad. Nosotros lo que debemos entregar es una copia certificada de la historia clínica. Es decir, siempre el profesional tiene que conservar el original. Si ya la justicia nos pide que tenemos que entregar el original de la historia clínica, va el original de la historia clínica. Bueno, y con respecto a los seguros también, ¿no? Uno que trabaja desde hace años en el tema de lo que es la prevención en praxis médica, asesorando instituciones, obviamente siempre hace referencia y pone hincapié en el consentimiento informado, en la historia clínica, en la relación médico-paciente, pero siempre les dice, hay que tener seguro de responsabilidad profesional. Esto por una cuestión que, digamos, los montos a veces son excesivos y también, obviamente, si uno no tiene el seguro, tiene que pagar el patrocinio del abogado. Y eso también es dinero. Así uno gana el juicio, a veces uno tiene que pagar el patrocinio, digamos, de su propio abogado, si es que el paciente inicia una causa teniendo lo que nosotros llamamos el beneficio y litigar sin gastos. Ahora, bien, ¿cuál sería el mensaje esperanzado? Porque de última también convengamos que los pacientes estamos como más difíciles, ¿no? La sociedad en general está más complicada y hasta a veces a muchos les conviene. Esto ocurre muy a menudo. También a veces escuchamos que tal o cuántas veces los motoqueros, muchos motochorros, como se dice habitualmente, se tiran adelante de un auto para, bueno, que a lo mejor le corten un brazo, una pierna y cobrar del seguro y demás, ¿no? Pero, ¿cuál sería el mensaje esperanzador en una sociedad en donde, de alguna manera, estamos todos involucrados? Siempre digo que tiene la primera parte que es horrible porque es todo lo judicial, pero la segunda parte de la charla tiene que ver con eso. ¿Cómo prevenir? Y la parte humana, bueno, cuando un profesional, digamos, tiene un litigio, pero sí porque un paciente le inicia una causa judicial, en realidad es porque en la gran mayoría de los casos han fallado los mecanismos de prevención. Nosotros, cuando asesoramos instituciones, obviamente hacemos un relevamiento completo de la institución y hacemos mucho hincapié en lo que te decía recién, el consentimiento informado, la historia clínica y el tratamiento del paciente. Y además, en esa relación médico-paciente. Y además, uno va, siempre hay oportunistas en todo, pero si por ahí, digamos, los profesionales siguieran específicamente las indicaciones que uno les va brindando en estos esquemas de prevención que han surgido, no porque uno los haya inventado, tienen que ver con cosas que van surgiendo y de la casuística judicial que uno va teniendo, entonces a partir de ahí uno va sacando una serie de pautas de trabajo para que el ejercicio profesional sea absolutamente tranquilo y a su vez, algo muy importante que cuando nosotros prevenimos toda esta cuestión judicial, inmediatamente lo que hacemos es elevar la calidad de atención del paciente. Que al fin y al cabo, como profesionales del arte de curar, nos debemos a la atención del paciente. Entonces, yo creo que en esta cuestión, que vos lo has precisado muy bien, tenemos la parte legal por un lado y la parte médica. Si nosotros logramos conjugar que el acto médico que tenemos que realizar tiene que cumplir ciertos requisitos legales, como son llevar una historia clínica en forma y un consentimiento informado específico y como la ley nos indica, al fin y al cabo eso, ¿en qué redunda? En que el paciente realice cada vez mejor su praxis y que el paciente tenga cada vez una mejor calidad en relación a lo que es la atención. Muchísimas gracias Pablo, te saqué el tema de la conferencia. Gracias, gracias.